Un abrazo hasta Nueva York y a toda la Unión Americana, aquí estamos con este ambiente maravilloso en California Adventure. Y mira que sí, ocupan el abrazo nuestros amigos, salió pobre Alejandra, Rowdy y Benítez, pero la lluvia no nos detiene, ¿verdad? Aquí estamos, mandando todo el calorcito desde Los Ángeles. ¡Eso! Ya a pocas horas de recibir el 2019. Oye, ahorita que Raúl estaba platicando lo de la foto de Carlos. ¡Ey! ¡Ya no se ve! ¡No, mamá! ¡Lentramos a la foto! ¡Lentramos a la foto y luego con la boca bien te levantamos del rating del show! ¡Ay, ay, ay! Oye, pues la verdad que la estamos pasando muy, pero muy bien ya a unas horas de recibir el 2019. Y bueno, han sido tantas las aventuras que hemos pasado aquí en California Adventure, en Disneyland, no solamente Argelia en un servidor, también con nuestras hijas. Hemos pasado unos días maravillosos. La verdad que sí, Omar. Antes que nada, un saludito a todos los hispanos de Estados Unidos, a todos en casita. Gracias por sintonizar, Invisión. Gracias por acompañarnos. Estamos muy felices. Te voy a confesar algo, Omar. Dime. Hace muchos años yo quería hacer dos cosas. Estar en vivo el fin de año desde Disney Park y se me cumplió. Y estar en vivo para Univision con ustedes. Así que otro sueño cumplido. Eso. No, eso se trata, ¿eh? Es que Mickey Mouse es la magia de California Adventure, de Disneyland Resort, de eso, de cumplir sueños. Y en el 2019 hay que trabajar duro para cumplir sueños. Ahora otra cosa, nunca me imagino que llevo a ser mamá. Porque cuando me acreté ese sueño, no era mamá, pero ahora que soy mamá y tenemos a las pingunitas, a Camila y a Anabella, pues sí, hace un par de días estuvimos aquí en este maravilloso lugar. Tuvimos la gran fortuna, Omar, de pasear con ellas, de ir a Pixar, de ir a Cars Land. Y la verdad que la pasamos maravilloso. Así que los vamos a invitar ahí en casita y a todos ustedes a que vean un día de diversión en la familia de Lan Patilano. Adelante. ¿Qué tal, amigos, familia? Aquí estamos disfrutando, cerrando el 2018, como debe de ser, en familia. Y a lo grande y a lo mágico desde aquí, Sofía, digamos, hoy en Adventure, la pregunta del año, del 2018, es, ¿están listos, amigos, para su última aventura? ¡Sí! ¡Eh! ¡Las mías al lado! ¡Vámonos! ¿Estás listo? ¡Claro! ¡Tremesas, entonces! ¡Ay, mamá! ¡Adiós, familia! ¡Increíble! ¡Encreíble! ¡Ay, eh! e el único lugar se pueden manejar un carro bueno y y guapo claro qué maravilla qué rico la pasamos la verdad que sí al rato nuestra querida reina también nos va a platicar sus experiencias aquí en Disneyland Resort la verdad que sí y bueno ahora hablando de pingüinitas como las nuestras vamos con otros pingüinitos pero ya se están congelando Alejandra ¿cómo estamos por allá amiga? pues vamos a sentir que